Bueno, vamos a intentar. Estoy en dificultad difícil. Vamos a intentar matar a este hinchado con solo flechas. No, no, empezamos mal. No me puedo poner ni el arco. Bueno, lo estuve intentando anteriores veces, pero no con el del arco. Así que vamos a ver qué pasa. Estoy en dificultad. Me está reventando. Así que yo estoy viendo que el primer intento no salió nada bien. No, encima el corredor me está reventando. Me están haciendo un team de daño. Ya tengo dos corredores. Tengo que gastar balas. Muerto dos. No. Bueno, primer intento. Se podría decir que salió para lo que viene siendo la c***, por no decir otra cosa. Bueno. Voy a tener que ponerme el arco. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, es re agresivo en esta dificultad. Ay, vamos. Bien. Cambie. Viene. Viene. Ahí. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo yo? Y por qué me agarra? No sé. Bueno, será porque me tardé cinco años en pegar el tiro. No le iba a disparar ahí porque iba a arruinar el reto. Pero le iba a pegar un tiro con escócrita. Ah, no. No, no, no. Me tiene gas. Me va a reventar. Es que me va a reventar. Me va a reventar. Es que me va a reventar. Mira el video que estoy. Ah, ¿por qué no le pegué esa bala? No tengo más flechas. Me va a reventar. No, me va a matar. Ay, no. Me la están cagando los corredores. Es que ya me estoy calentando un poquito. Los corredores de mierda. Me están reventando todo lo que viene siendo la c***. Me va a matar. Es que ni dos segundos ya me pega 30 golpes. Nada más que ahora no me pego, por suerte. Es muy complicado porque en dificultades altas es muchísimo más agresivo. Vamos a lupearlo un poco. Aunque tengo el caja acá, así que me la cago. Ahora va a venir el corredor de mierda. Que me cagó cinco partidos. No, es que... Es que amigo, mirá eso, mirá eso. ¿Dónde lo viste? Uh, me lo mató. Bien, casi le disparo. Vamos a esperar a que tire. Va en bosque. Va a hacer esto. O ya. Matamos al... El corredor. Ay, no le pegué. O ya. Ahora va a venir otro, seguramente. Sí, no, seguramente. Sí, va a venir otro. Así que... Si lo consigo, por favor. No les cuesta nada. Denme el like. Vea, re favor. La verdad, ahora me está yendo bien. Ah, no, no lo vi por el otro. Eh, pero esto, ¿por qué no se frena cuando encara? Ay, 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 ay. Me hiciste cagar hasta las patas, nena. Me hiciste cagar... Dale, boludo. Dale, hacete el canchero, la c*** de tu hermana. F***o, hijo de mil p***a. Bueno, gracias. Lo lupiamos, lo lupiamos. Y me trago con la pared. Lo lupiamos. ¿Otro más? Amigo, ¿por qué spawnan tantos? ¡La p***a que me parió! Ay, 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 yo no lo vi. Omae wa mou shindeiru. ¿Nani? ¡Muato, bien! Bien, logro completado. A casa. Logro completado. Así que, muchas gracias por ver. Y hasta luego.